Tu me mentiste, me acabaste, me fallaste, jugaste, me flechaste, tiraste, me engañaste, me suraste, me besaste, te tardaste, me mimaste, me usaste, presionaste, reprochaste, desataste, me negaste, opacaste, enamoraste, te abriste, te escondiste, conseguiste lo que quisiste y te fuiste, corrompiste, no creíste, corregiste lo que viste, elegiste, me tupiste, me viviste, me cediste, me abatiste, detuviste, emergiste, me encendiste, me apagaste, me abrazaste, afrontaste, que causaste, me golpeaste, derrotaste, te entregaste, te frenaste, masacraste, me narraste, defraudaste, me impactaste, me ganaste, me ignoraste, me igualaste, y opacaste, me miraste, me agrediste, te carcomiste, te creíste, confundiste, conociste, me agragaste, batallaste, me amarraste, me gastaste, Me encendiste en un instante Me jugaste, refutaste, reprotaste, admiraste Me cegaste, me tachaste, recrataste ¿Qué dijiste? Y al final me perdiste Pero nunca definiste lo que significó amor Gracias por ver el video